No soy la temoría Y bueno, pues ahora tengo un coche más tocho, más habilidades, un arma con rayos y bueno, unas cuotas cosillas más Así que nada, vamos a darle caña, a ver qué concierto comentamos ¿Listo? Casi, ¿es la hora? Sí Mangus, la hora del rock ha llegado Oh tío, vale, se acabó el descanso Bien, a ver si ahora puedo ir un poco mejor porque antes me petaban en los peces todo el rato Hola tú, tenéis voladores Dios mío Ah, qué asco Apartaos de los fans Bueno, ¡sanguijuelas! ¡Jefe! ¡Eddy! ¡Mi espalda! ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! ¿Qué pelotas pasa? Hostia, ¿qué dices? Me estoy transformando Tengo alas Hostia, es que pelotas Los druidas del templo Sus espadas tendrán veneno de demonio Pues recordadme que les dé las gracias Me siento genial Debes descansar en el autocar Sí, hombre Hostia, ¿qué cojones? Sé que estaréis flipando ahora mismo, pero os juro que estoy bien Quizá me hayan inyectado veneno de demonio Pero estoy seguro que los efectos serán temporales Sigo siendo vuestro colega, Eddy Y digo que mientras dure Usemos esta infección a nuestro favor No temamos esta bendición de los titanes Dios, qué jodido Bueno, mazo Preparaos para el combate El enemigo está en el campo Temía que sucediera esto No te preocupes Siempre he querido tener alas De hecho, cuando era pequeño soñaba con ello todo el rato Espero que mis padres se hayan equivocado Eh, porque ya no tengo alas Eh, chicos, mirad un momento Voy a hacer un truco Oh, ¿qué dices? Sí Hostia, ¿qué dices? Puedo volar Sí, señor Esto mola Elas, desde aquí se ve tu casa Desde esta posición estratégica veo cuál es el problema Guay No jodas Eso ya lo sabíamos Silencio, caminante Lo primero que hay que hacer es ahuyentar a esos bichos Vale ¿A cuál atacamos primero? De pulsar anal ¿Cómo has hecho que aparezca esa luz en el cielo? ¿Hay ahí una sanguijuela? No la veo ¿Aquella de allí? Están flipando La luz indica el sitio ¡Ir! Estudia el vuelo pulsando Como mola, no jodas ¡Puedo volar! ¡Sí! ¡Sí! Pero solo puedo volar hasta aquí Bueno, me mola igualmente ¡Venga, descaña! A ver Quiere que una puta bolita ¡Coño! La fiesta es por allí ¡Buscad la baliza e id hacia ella! ¡Marca! ¿Dónde se pone ahí la puta baliza? ¡O delante! ¡Quiero ver movimiento! Ah, a ver Aquí voy a invocar el fans ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Coño! ¿Te ha gustado? ¡Tengo repertorio! Vamos a darle caña Venga, aquí otra bolita ¡Coño! Es que no se pone ¡Al puesto de merchandising! Bueno, te vas, ¿eh? Para matarle caña ¡Dale! ¿Dónde está eso? ¡Muy bien! Ya vale con el mortero Es mi nuevo ataque Un ataque que suelta petardos al final Cuando lo hago ¡Hostia, tú! Que está aquí el pavo este ¿Qué dice? Atención Si sigues avanzando en esta edición Andarán en la zona de juego ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se... ¡Uuuuuhaaaaa! ¡Ah, mierda! Puto, Largen White Vale ¡Te acaba esto, coño! ¡Hostia! Ya están aquí las ley de gagas ¡Ah! ¡No vais a tener ni tías ni alcón! ¡Ah, mierda! ¡Escorriente, impécil! ¡Ah, mierda! ¡Dios! ¡Pelotas! ¡Venid conmigo! ¡Venid a la chicha a vosotros el pan! ¡Venid aquí y vamos allá! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buena eso Vale ¡No pares! ¡Pelotas! ¡Toma! ¡Venid pa' acá! ¡Venid pa' acá, hijos de fruta! ¡Venga! ¡Acaga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta! Hostia, es que mete a ese. Hostia, venga, hombre, no jodas. En serio. A ver, cargaos esto. Cargaos esto. Quiero montar aquí y yo no da lo mío. Joder, pero si ya me han montado los tres. ¿Pero dónde pollas estaban las bichas estas anguiucuelas? No jodas. Dios, no me entero de nada. Cojito imbécil. Eso es. Vamos por acá. Detrás de mí y alerta. Tengo mi caña, tengo mi caña. Defendad el puesto. También estás por allí. El de otros en el que me ha pasado. ¿Pero coño, atacada esto? ¡No! ¡No me ha chupado paletita! En serio. ¡No! ¡Es mi caña! ¡No sé! ¡Ah, Eddy! Me voy a envocar el puto Dios, porque estoy a todas pelotas ya. Voy a quemar a todos, hijo de puta ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Qué más peña! ¡No, pero mátale! ¡Dios, usted lo tiene a mierda! ¡Vamos! ¡Ándatez! Vale conmigo P cuandogh! A ver... Vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Va a ver! Vale para acá Liberad a esos fans para que nos adoremos ¡Vamooos! Puta Legend White, ¿dónde está? Vale, venga. Ahora, venga, más de esto. Venga, pero yo quiero meter al gordo. Joder, es que ni cubriéndome, macho. Da un poco loco. Venga, ¿dónde están mis pagos? ¡Detrás de mí y alerta! ¡Vamos! Venga, venid. ¡Veníos conmigo! ¡Venga! 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 ¡Hombre, matad de esas mierdas que son... ¡3! ¡Venga! ¡Mátalos! ¡Venga! ¡Dice que ganaríamos! ¡Sí! No debería haber contratado a unos guardias con las manos más grandes que el cerebro. Estáis todos despedidos, gordos inútiles. Muertos, hijo de puta. Eso lo han dolido, los gordos inútiles. Ya no trabajan para Lionwhite. Ya no son el enemigo. El enemigo está por allí. Pongámonos en marcha. ¡Desmonte el escenario, jefe! ¿Lo ves? Ya estoy curado. Te dije que no había de qué preocuparse. Ahora tenemos los puños. Pero es malo. ¡Los! ¡Ja! ¡Quietos ahí! Si podéis salir de la grieta con vida, trabajaréis para el general Lionwhite. Ya basta, Alita. Están conmigo. Así es como las has liberado. Pero ¿cómo han atravesado la grieta inadvertidos? Mmm. A ver si adivino. Se os da bien transportar cosas. Os movéis entre las sombras. Vestís siempre de negro. Y es difícil veros desde lejos. ¿Qué? No. Amigos, estos son pipas. Y han llegado justo a tiempo. Nos ayudarán a cruzar este cañón, pero necesitarán primero unos buenos amplis. Como los del muro de los gritos. No estoy seguro, pero me gusta como suena. Os veo en el muro de los gritos a ti y a tus amigos los pipas. A ver si pueden llevar algunos vatios más. Vale, eso no sé dónde está. Le doy un ET en el muro de los... Vale, va. Y aquí no hay nada interesante. No hay un solaco o algo. Invocación de muerte feroz. No sé qué es eso, pero mola. Suena bien. Venga, va. Ah, espera. ¿Ahora puedo volar? ¿O qué hace? ¿Esto qué es? Llamada de la... Ah, vale. Llamada de la selva, que se lo conseguí antes. ¿Puedo volar? No, no puedo volar. Jo. Adelante. A ver, yo quiero hacer lo de la invocación de muchos grotes. Esa es una secundaria nueva. Ahora se supone que mi coche va mucho más rápido. Bueno, un poquito más rápido. Y que le aguantan más la potenciación. ¿Qué pelotas es esto? ¡Hala, qué guapo! ¡Dios, qué feos! No jodas. Son calvos. Vale, pero esto qué es. Eh, bonito mortero, tío. Venga, tío. Corta el rollo. No me jodas. Es enorme y muy chulo. Todo el mundo le tendrá miedo. Es un puto jete de hombre. No sé que te burles de mí, pero ¿sabes qué? ¡Que os jodan! Yo nunca pedí encargarme del mortero. Se me da mal y ya está. Eh, venga. Tiene que molar hostiar esa cosa. Bueno, golpearlo me gusta. Pero apuntas a los malos y cuando el chisme por fin llega al suelo, ya se ha alargado. ¿Cuánto te adelantas? ¿Adelantarme? ¿Con cuánta antelación apuntas? Tío, ¿qué me estás contando? Mira, yo te enseño. ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? Sí. Tú ocúpate de los golpes. Yo me encargo del resto. Oh, esto puede estar bien. Vale. No me quites ojo y deja el gualki talqui encendido. Cuando te dé la señal, disparas con el mortero hacia mí. Pero te... Me apartaré. No te preocupes por mí. Y vosotras, tened cuidado con el fuego de mortero y no os burléis de nuestro cañonero, ¿vale? Bien, allá vamos. Pobre chaval. Va a ir al cañonero de dotar los atacantes. Vale. Más lejos. Vale. A ver, por ejemplo, aquí. Justo ahí. Bomba va. ¿Qué a tú? Cuando quieras. Encarguémonos de estos mendas. ¡Hazlo! ¡Fuego de mortero! Recargado. Dispara. Ahí. Diana. ¡Para. ¡Ya! ¡Ah! Síguese un poco antes. ¡Esto es genial! Oh no, ahí estaré. ¿Más? ¡Venga más! ¿Alguna moto? No, era mi coche. Eh, hola. ¿Quiénes sois? ¿Viene alguien más? ¿Dónde coño están? ¿No hay alguien o qué? Vale, muy bien. ¡Entreja espacial! ¡Como vuelan! ¡Carne de cañón en camino! Vale, bien por ahí. Justo ahí. Ah, hola. ¡Diana! Vale, nos hemos dado muy bien. ¡Dispara! ¡Esta la escupí! ¡Sí! Sí. Es suficiente, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Venga, tíralo! ¡Vale, caña! ¡No, no, no! ¡Listo! Bueno... ¡Erro! ¡Vamos! Como vuelan! ¡Dispara! Esta la escupí Recargado Venga, ya está, vale Bueno, pues nada, creo que lo vamos a dejar aquí Todos muertos No puedo creerlo Sí, tío Soy la hostia Sí Así es, ya te dije que podías hacerlo Bueno, no lo hice todo yo Ya, bueno El mortero también ayudó Vale, pues nada Vamos a dejarlo aquí La siguiente misión La siguiente misión la haremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Así que nada, hasta el próximo Brutal Legend Adiós